Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video por el canal ITV, estamos aquí en un nuevo, no, en la segunda parte de... ¡Ladio, estoy grabando! ¿Ya? Bueno, chao. Perdonen por eso. ¿Dónde quedé? Arregula el show de Cartoon Network y vamos con el segundo gameplay. A ver, vamos a probar el modo regular doble. En el otro video, estábamos en esta y no pude pasarla al final. Pude pasarla por una sola estrella, ¿vien? Y bueno, no, me costó un chongo. Y además, no me... Ya me aburrí... No, nada. Bueno, vamos a probar este doble... 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 Doble regular. Que esto, bueno... Esto está en estrellas... Ya tiene estrellas porque ya lo jugué. Lo que pasa es que yo estaba grabando y... El micrófono no estaba activado. Y entonces... Bueno, lo corté, borré todo y... Me estoy aquí de vuelta. Así que vamos a jugarlo así. Ok, vamos. En el otro... En el video que... Anterior, o sea... Sí, en el video anterior jugamos con estos tres. Quiero jugar con Fantasmin, pero vi que es bastante... Espeso. No es tan bueno. En... El video que nunca vieron, o sea... Este... Es que borré. Sí, ya sé que no tienen sentido mis palabras, pero... No, no importa. Ok. Este tiene tiburones. ¿Tiburones en el tren? No, anguilas. 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 Ok, y C4. ¡C4! O sea... Esta serie es muy... Muy terrorista. Nada hecha aquí. Ok. Ahora el cocodrilo tiene tren. Jejeje. Como Gumball. Dos. Uno. Ya. Go. Ok. En este día hay que usar Nitro. Ok. Ok, ok. Ok. Dice 4. Ah... Falto tiempo. Falto tiempo. Falto tiempo. Falto tiempo. Ah... Lo hice. Un segundo. Vamos a hacerlo de vuelta. Porque no sigo a quedar como un... No. No. Ahí. En esto no. Todavía no acelero. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Va acelero. Y... C4. Ah, bien. Lo hice bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hay cocodrilo en el tren. Doble. Ahí vamos. Vamos. Uff. No. Ya. Me falta el último Nitro. Ahí. No tengo más Nitro. Y me maté. No eres doble. No eres doble. Ok. Bueno, en esta no gasto Nitro. Ahí. Ahí sí. Bien, bien, bien. Ahora sí. Bien. En la última. Hasta la última. Así que... Chao. Llego, llego, llego. Falto una, creo. Ah, bueno. No importa, no importa. Ah, me maté una. Me maté una. Me la hago de vuelta. Me voy hasta... Hacerla bien. Dos, uno. Ya. 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 Ok. Ya se viene. Ya. Ok. En esta última. Chao. Ah, bien, bien, bien. Ahí se déjome. ¿Qué qué es? Ahora es el tiempo. Callate, Tompleta. Tom... Tompleta. 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 No, no me sale. Tom... Tompleta. Tompleta. Callate. Eh... Con un segundo, no. No importa. Ahora es con esto. Ahora hay que saltar y agacharse. Ok. Estamos listo, y... ...listo, listo. No! Faltó esa... Pesaba que habían... Hayan 3, hayan 4 ¿Qué me ha ido? Callate Callate No me hagas la contra Ya he perdido tiempo Ah, me falta una moneda Me falta una moneda Eso más Y la hice más Ah, la hice bien Ah, la hice más Ah, la hice bien Tiene ganas con esta En este nivel Ok, así Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ok, agachamos Uno No, no, me olvidé Me olvidé ¿Por qué me olvidé? Ok 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 Falta una, no importa Una Dos Y agachamos Una Dos Tres Cuatro ¿Qué falta? Ah, eso Bueno, el tiempo estaba bien Bueno, dos de tres No importa, no importa Vale Ok, ya está Ahora hay televisores Ok 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 ¿Por qué ok? Soy el dios del ok Apa Buah Eso es nuevo Vamos a empezar Bien, no, esa mierda No soy parte de esta Vamos a empezar Vamos a empezar Bien Ok Ya Uh, si sos mierda Ah no Vamos a empezar Ok, voy así, 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 no, 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 ahora esta es difícil, no, esta es difícil, ok, le pondré la parte en la cual gane, supongo que será esta, no, a ver, nitro, ahí, bien, por ahora, ahí esta la ultima, a ver, uh, uh, no, no, la cabeza, bien, me faltaron dos, pero no importa, por qué, porque YOLO, HANA, Germain, Germain, Uh, uh, la salida, me salió, ahora, uh, esto no es nuevo, pero igual estaba inesperado, uh, esto, esto, oh, oh, qué problema vamos, Lili, ay, qué, qué boludo, 1, 2, 3, 4 Muy bien, por ahora Oh, 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 oh Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ay, ahí, ahí Ay, qué bueno Me costó nada Porque cuando dije que verían el nivel del cual ganaría Bueno Entonces intento más Sí, ya sé que digo cosas sin sentido Pero van a encortar No importa Ya A ver, hoy hay colectivos Hoy hay colectivos Opa Uf, uf Se nos comen la sanguila, cuidado Ok, acá, acá hay que salir Ah, bien Ah, pensaba que Oh, oh Ok No está, no hay que hacer nada No está, no hay que hacer nada No está, aquí hay que ir con nitro Bien Bien No hay que hacer nada Ah, bueno Ok, esta vez el tiempo no importa No, no importa Tranquilito Cuidado Cuidado A ver Ah, bien Ok A ver si se consigue nitro Bueno Ok 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 Despacito Espacito No importa Voy cuatro minutos Ok Esta es la gran rampa La gran Ok Ah, casi Casi me golpeo Fusión 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 Dije Ok Me iba Creo que falta una rampa Más No Ok Bueno, vamos a hacer Listo, acá Uff Bueno, estoy cuatro Que mal Que mal Esa de partida Fue re mal Siguiente Pero la hice Fue re mal Ahora tengo que La venganza Se llama La venganza Está todo junto Si querés Si no Me para Seguro primero esto No No Uff Así Un poco de rindos Uff No No A ver Ok Primero Anguilas No hay que hacer nada Después Luego Ahora esto Está Ok Ok Ufff Ufff No Ay Lo que pasa es que es como un armario Es como Eh No Ay Ya me olvidé Y por eso de esta Eh Cuando perdes un armario Ajá, ahí está Perdés Ay, listo Ahí, ya, ajá Ahí es No, cuando perdes un armario Tenías que ir recordando En qué parte perdiste y así Puedes ganar de nivel Pasar de nivel Sólo Podemos ver No 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 Copa No 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 Eu No Y así así ok despacito, no, no, no ahí ya que, a esto cuidado de esto, no ok, espere, espere ahí uy, uy, uy bien, ajaja ok, esto es difícil y y y y y y y y y Ahí vamos con todo. Zeta. Uh, casi pierdo la. Ay, no puedo, gente. No puedo. Tengo que me intentarlo, si no lo hago. Listo, corto el video. Lo prometo. Ah, bueno, ok. Entonces no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Que no puedo hacerlo. No, soy el noob. Soy el noob. Soy el noob. Ay, no, bueno. Teo. Ay, no, bueno. Bueno, listo, gente. No. Igual, seguro que mañana puedo hacerlo otra vez, pero ahí sí me salga. Ok, gente. Vamos. Vamos a terminar este video con un... Yo veo mal después de estar en 40 comas. Con nada, bueno. Bueno, gente. Eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!